¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes señores y señores! ¡Retomamos la transmisión! Este partido lo van a ver en diferido ¡Gracias! 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 3 a 6 al saque Andy Noriega Fernando de Matute bomboncito para Zenit que lo transforma en el punto número 7 partido de la fase de grupos al saque Mercedes Espín Zenit mantiene la bola en juego la va a pasar Anabela Torres bien Anabela número 15 del equipo de Yeka saca Anabela lamentablemente se queda en la de cuadros punto número 8 para el equipo de Zenit el saque Ashley Chiquito número 13 el equipo de Zenit jugador Azurda de origen venezolano saque efectivo otro punto para Zenit punto número 9 punto número 9 mandamos un fuerte saludo a nuestro amigo Boris Cereceda y le deseamos una pronta recuperación para su señora madre que se queda en estos momentos enfermita Doris me hace falta querido amigo al saque Matute de Yeka gran ataque Maby Cuello por centro girando en todo su esplendor punto número 10 para Zenit al saque Pamela Guevara se queda en la net Pamela punto número 5 para perdón punto número 6 para el equipo de Yeka 6-10 y lamentablemente se queda en la net Linda Rodríguez jugadora número 9 del equipo de Yeka al saque Cuello Maby recibe Rodríguez quiso segundiar Alison Cuello armadora del equipo de Yeka continúa en el saque Maby el ataque por punta de la jugadora Andy Noguera era defendido por Zenit y sigue en el saque Maby Cuello punto número 13 el equipo de Yeka de la ciudad de Cuenca y ahora se queda Maby y el punto número 7 para el equipo de Yeka club el saque Verónica Pacheco recibe Pamela doble positivo para Bersi va a spin la pasa Betsy va a atacar se le va ancho el ataque a Isabela Torres perdón Anabela Torres punto número 14 para el equipo de Zenit punto número 14 para el equipo de Zenit 15 15 15 a 7 tiempo solicitado por el equipo de Yeka volvemos a unos segundos tiempo solicitado tiempo solicitado a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Continuamos. Gracias por ver el video. 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 Punto número 21. Recta final de este primer set. Va a ingresar Linda Rodríguez. Punto número 14. El saque Anabella. En la de cuadros. Punto número 22. Para el equipo de Zenit. El saque Ashley Chiquito. Zurda cortito. Surda cortito. Cae. No. La da el árbitro. Bloquea. Cuello. Colocan. Colocan. A ver si va a atacar. A ver si va a atacar cuello. La toca nada más. Defiende. Defendida Daniela. Pero no la logra. Asistir sus compañeras de Yeka. Y cae el punto número 23. Para Zenit. Y el saque. De Thalía Plaza. Perfecto. Para el punto número 24. Set point para el equipo de Zenit. Otro saque de plaza. Otro saque de plaza. Ataque efectivo. De Verónica Pacheco. Del equipo de Yeka. Punto número 16. Al saque Linda Rodríguez. Del equipo de Yeka. No recibe bien Elisa Crespo. Punto para el equipo de Yeka. Que disminuye la ventaja. 17 a 24. Set point para el equipo de Zenit. Recibe Elisa. Arma plaza. Arma plaza para el ataque. Pienso que la pasa de antebrazos. Se iba largo. Pero la rescata la jugadora número 9. Buena asistencia. Buen apoyo de Matute. De ese de Yeka. Va a atacar cuello. Defensa de Rodríguez. Arropada espectacular. Con bajada incluida. A buen punto del equipo de Zenit. Para cerrar el set. Volvemos. No se han a dar 3s. Por cero del equipo deeros. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a ir. Gracias. 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 Segundo set, señores. Al saque, Daniel Aquito, jugadora número 8 del equipo de YK. Marmar Bechi. Error en la concepción de la jugada. Inaugura el marcador y el equipo de YK. Lo está ganando 1 a 0. Sigue sacando Quito. Buen saque. Recibe Plaza. Va a armar Bechi por punta para Mercedes. Buena defensa de Daniela. Va a atacar Matute. Hay defensa del equipo de Zenit. La pasa nada más. Plaza. Ana Vela la pelea, pero Mercedes invade perfecto. No cae la pelota. Otro ataque de Linda. Que genera pase de bola nada más de Zenit. Arma para Matute. Quito. No cae el balón. Ahora sí. El tercer toque de Zenit se queda corto y es el punto número 2 para YK. Se levanta Cuenca, señores. Se levanta Cuenca. Se levanta Cuenca. Se levanta Cuenca. Al saque Quito. Número 8. Recibe Luisa. Arma Betsy. No le queda nada más. Gabi Aspiazu defiende bien Daniela. Buen ataque de Andy. Ahí. Que defiende a Zenit. La va a pasar Daniela. Se le va a largo. Perdón. Linda Rodríguez. Atacando por Zaguero en el equipo de Yeka. Punto para el equipo de Zenit. Al saque Betsy Meléndez. Armar Quito. Otra vez para Linda. Que la pasa nada más. Asmi Chiquito. La pasa. Arma Quito por el centro para Daniela. Pero se queda. Daniela va a tratar de girar. Empata el partido del equipo de Zenit. 2 a 2. Al saque Betsy. Betsy Meléndez de Zenit. Recibe Daniela. Defectuoso. La va a pasar nada más el equipo de Yeka. Viene Ashley. La van a buscar, ¿no? Por el centro. Mercedes. Paga adentro. El balón. La siguió Quito. Pensó que iba fuera. Y le cae en la línea. Punto para Zenit. Ahora gana el partido. Perdón. El set. 3 a 2. Al saque Betsy Meléndez. Ahora gana el partido. Decime Daniela. Va a atacar. Matute por 4. Muralla letal del equipo de Zenit. Entra Spin muy chiquito. Que es todo lo contrario de su nombre. Grande en el bloqueo. Ashley la zurda. Juntándose con Spin. Difícil pasar esas torres. Punto para el equipo de Zenit. Guantá. 4 a 2. Si Daniela nuevamente. La saca de la zona. En la influencia. A Quito. Y Matute. No logra impactar correctamente. Otro punto. Otro ataque en la net. Punto número 5 para el equipo de Zenit. Va avense en el saque. La fecha. Quito la pasa una más. Bebein vació. Porque Quito está en posición de salero. Y salto pasando. Su mano, pasando el nivel de la net. Y es. Punto número 6 para el equipo de Zenit. Ingresa la armadura principal, Allison Quest. Gran ataque Decíamos que había Gran ataque de Andy Morera Que había terminado en punto De Yeka Que ahora está 4 a 6 En el marcador Recibe Gaby Esplazo Va a armar Betsy para Mercedes Que se queda en la net Punto para el equipo de Yeka Está acortando la distancia Un solo punto para empatar el partido 5 a 6 Continúa en el saque Morera Y ahora Anabella Que ha estado errada el día de hoy Ancho el ataque De Anabella Torres Velas Torres Enviamos un saludo a la mamá Anabella Punto número 7 para el equipo de Zenit El saque Gaby Aspiazu Número 6 Recibe Daniela Ataca Rodríguez La pasa nada más Va Mercedes Ataca al fondo Y la pasa Rodríguez Punto para el equipo de Yeka 6 a 7 El marcador El saque a Anabella Torres 6 a 7 Recibe Thalía Ataca a Thalía Gran bloqueo Fuerte de Verónica Pacheco Por el centro Empata el marcador 7 a 7 Tiempo solicitado por Osvaldo Arauz Técnico del equipo de Zenit El equipo de Zenit Jugando con Thalía Plaza Por punta Y Mercedes Spin Por centro Dos de sus Dos de las variantes Que más han llamado la atención En este partido No han No han estado permanentemente En cancha En los anteriores Encuentros de Zenit Mientras que el equipo de Yeka Está debutando En esta Supercopa De Volleyball Edición 2022 Repasamos la nómina de Yeka Daniel Aquito con el 8 Allison Cuez Con el 13 Con el 10 Nicole Salgado Con el 1 Pablo Ortiz Con el 11 Estefanía Matute Con el 2 Romina Coronel Con el 9 Linda Rodríguez Con el 4 Andy Noguera Con el 15 Anabella Torres Con el 6 Daniel Erazo Con el 14 Doménica Mora Con el 7 Verónica Pacheco Y con el 12 Ema Sustitución Ingresa Romina Coronel Por Anabella Torres Por Anabella Torres Concibe Luisa Va a armar Betsy por opuesto Para Ashley Fuerte al fondo En la posición Del número 6 Surda letal de Ashley Jugadora número 13 Completa esta jugadora Al saque Mercedes Recibe Daniela Buen ataque De Verónica Pacheco Por el centro A pase de Allison Cuez 8 a 8 8 a 8 El marcador Aprietadito Nomás Recibe eso Escloso Gavias Piazzu La rescata Luisa Crespo Se viene el ataque De Yekka Defiende Talía Plaza La va a pasar Ashley Nada más Se complican La defensa Solo el equipo De Yekka Ante Un balón Que no tenía Mayor historia Allison Cuez Mete la mano Y le desvía El balón A Matute Que la tenía cubierta Punto número 9 Para el equipo De Zenit Al saque Ashley Recibe Daniela Va a atacar Por Zaguero Matute La pone al fondo Se le va ancho No encuentra cancha El ataque De Matute 10 a 8 Lo gana Zenit ahora Continúa en el saque Ashley La barra De Zenit Ashley nuevamente La complica Daniela En el recibo Y Andy Atacaba De Zaguero Ahora devuelve Zenit Y ahora la pasa De voleo Nada más Rodríguez Viene Cuello Que la toca Buena defensa Del equipo De Yeká Pero no logran Ejecutar El pase Correcto De la pelota Y es el punto Número 11 Para Zenit Andy Noguera Se quedaba En la net Atacando De Zaguero Saca Ashley Cortito Recibe Daniela Va a atacar Por el centro Por el centro Perón De Capacheco No encontraba Cancha Con su ataque Punto número 12 Para el equipo De Zenit Con su ataque De Ashley Enfiende el balón El equipo De Yeká Y consigue El punto Número 9 Va a sacar Linda Rodríguez Jugadora número 9 De Yeká Estrella En la net Punto número 13 Para el equipo De Zenit El saque Talía Plaza Un ataque De Andy Pero bloquea Perfecto Cuello Meivi Que alguien La pare A Meivi Ha estado Bloqueando Atacando Perfecto En sus ejecuciones Sobre la net Meivi Cuello De la alborada Para el mundo La va a pasar Nada más Pacheco Ashley Intenta Colocarla Al fondo Remate De Zaguero Que se va Largo No encuentra Cancha Punto Número 10 Para el equipo De Yeká Club El saque Pacheco Cuello Implacable Implacable Meivi En el ataque Nuevamente Punto número 15 Para el equipo De Zenit Al saque Meivi Recibe Linda La va a muñequear Nada más Gaby Espiasu Buena defensa De Ashley Ante el ataque De Noguera Y ahora Se eleva Por detrás De la servidora Gabela Torres Intenta Pelear La Yeká Pero se quedan En la net Punto Para el equipo De Zenit Punto Número 16 Al saque Meivi Cuello Recibe Linda Atacar Marcite Por zaguero Defiende Ashley Allison al suelo Para resolver Va a armar Ashley por el centro Para Spin Defiende Daniela Y el segundo Toque Está atenta Gaby Espiasu Que la pasa Nada más El equipo De Zenit Se viene el ataque De Yeká Por detrás Anabella Revienta El bloqueo De Mercedes Spin De Zenit Punto Para el equipo De Yeká Punto Número 11 Asentándose Asentándose cada vez Más Cada vez mejor El equipo de Yeká Haciendo un mejor Desempeño En el primer set 16 A 11 El marca ahora A favor de Zenit En set El primero Se lo llevó Zenit Recibe Luisa La hace Correa Betsy La pasa Nada más Gaby Se viene otro ataque De Yeká La va a buscar Otra vez Anabella Ganándole el duelo Hasta ahora Mercedes Anabella Torres Sorteando Esas manos Gigantescas Ese alcance Espectacular Que tiene Mercedes Pide la net Punto Número 12 Para el equipo De Yeká Al saque Allison Recibe Thalía A busca Betsy Va a atacar Gaby Y hace bien Daniela Se viene el ataque De Matute Por opuesto Defiende Betsy La va a pasar Nada más Gaby Aspiassu Otra vez Daniela Recibiendo otra vez Anabella Por centro Por detrás De la armadora Y punto Y punto Y punto Y punto Punto Para el equipo De Yeká Punto Número 13 Segundo tiempo Solicitado Por el equipo De Zenit Cambios De la armador De la armadora De Yeká Han hecho Que logre subir En el marcador El equipo Con Cano En el diálogo Que están Los técnicos Con sus Exteto De la armador De la armador De la armador De la armador De la armadura De la armador De la armador Continúa en el saque Alisson Número 13 del equipo de YK Recibe Luisa Cres Perfecto para Betze que la busca Mercedes Se envía largo el ataque No encuentra cancha Punto para el equipo de YK Punto número 14 Recibe Thalía Va a atacar por Zaguero Ashley nada más la coloca Va para Matute La pone al fondo Alisson pero Resuelve bien el equipo de Zenit Se viene por opuesto Matute Defiende Betze y la va a correr Luisa La complica, la pasa Ashley Va buena, ataca el balón Va por cuatro Andy defiende Ashley chiquito El balón se mantiene en juego Otra vez Andy diagonal Defensa de Luisa Va Ashley de Chagero Bombazo al fondo No encuentra cancha Punto número 15 para el equipo De YK Y hay cambios En el sexteto Ingresa Pamela Por Gavis Pegasus Ingresa Mercedes Perdón Ingresa Naomi Cuello Por Mercedes Al saque Al saque Alison Cuez Al saque de Alison Apretado a este segundo set Bien de Luisa Va a armar Betsy por el centro Para Naomi Toca el balón La va a buscar Ahora Rodríguez Toca en el bloqueo La Ashley por Zagero Que la muñequea Nada más Matute recibe Van a atacar Por el centro La defensa De Ashley No logra suspensión Empata el partido El equipo de YK Se levanta Busco de Cano Empata el partido El equipo de YK Continúa en el saque Alison La trata de pelear Pamela Y ahora pasa Ya no tiene tiempo El equipo De Zenit Y ahora pasa A ganar El set El equipo De YK Se va largo El saque De Alison Y empata Zenit 17 a 17 Si algo Le hacía falta El equipo de Zenit Era una ayudadita Y se la acaba De dar Alison Con ese saque largo Al saque Betsy Le habla Osvaldo Arauz Va a pelear La nave El al fondo La trata de colocar Va a Ashley Chiquito Defiende YK Va a pasar Daniela De voleo Nada más Viene Betsy Va a armar Por el centro Para Naomi Defiende YK Cae la pelota La van a buscar A Pamela Ahora El muñequeo Al fondo Defiende Daniela Juega el equipo De YK Ay El no Se va a largo El muñequeo La intención De ataque De Daniela Erazo Perdón De Linda Rodríguez Punto número 18 Para el equipo De Zenit El saque Betsy Si a Daniela Buena defensa De plaza Asistencia De Pamela Que ahora toca Daniel Naomi 18 a 18 El marcador Al saque Noguera Fuente Recibe Pamela Va a armar Betsy Por el centro Para Naomi La logró Encontrar Anabela Pero no pudo Invadir Correctamente Y es el punto Número 19 Para Zenit Mientras que En el monumental A un minuto El Flamengo De quedar campeón De la Copa Libertadores De fútbol Recibe Daniela La corre Alisson No cae la pelota La va a pasar Betsy Nada más Se viene el ataque De Yeka Arme con Anabela Que la bloquean Que la bloquean Ahora si La contiene Naomi Va Matute En paralelo No hay buena No hay buena defensa De Luisa Cresco La estrella Contra la NEC No hay asistencia Del equipo De Zenit Y se empata Esto 19 a 19 Electrizante Segundo Set Señores Al saca Anabela Torres De Yeka Al saca Anabela Recibe Luisa Va a armar Betsy Propuesto Para Ash Que define Esta zurda De oro Que tiene El equipo De Zenit Fuerza Y colocación En ese ataque Punto Número 20 Para el equipo Del Alborada Y ahora Empata El partido Del equipo De Yeka Flamengo Campeón Señores La pasa Alisson La pelea Bien ganada Esa pelota De Linda Rodríguez Ahí en la NEC Contra Ashli Punto Número 21 Para el equipo De Yeka Se lo lleva Cuenca Recibe Luisa Al piso La va a pasar Ashli Nada más Defiende Y ataca El equipo De Yeka Se viene Naomi Empata El partido 21 21 Naomi Por el centro También Está imparable Punto Número 22 Para el equipo De Zenith Al saque Ashli Chiquito Si Benoguera Se viene El ataque De Yeka Naomi La bloquean Bien Por punta Talía Talía Plaza Definiendo El punto Número 23 Para Zenith Al saque Ashli Tiempo Solicitado Por El técnico Don Edgar Del equipo De Yeka Surtieron Con efecto En este momento El marcador Del segundo set Surtro Efecto Los cambios Realizados Por el equipo De De Zenith Los cambios Realizados Por el cuerpo Técnico José Cuello Y Osvaldo Doraus Que por cierto Fueron Fueron mucho tiempo Dupla De voleibol De playa Y ahora dirigen Juntos El equipo De Zenith 23 23 a 21 Lo gana El equipo De la doceava Etapa De la alborada Gran actuación De Ashley Chiquito Gran actuación De las Torres Cuello Cada una En su momento Estuvo Imparable En la net Ya regresa A la cancha El equipo De Yeka Al saque Ashley Punto Número Pasa Daniel Erazo Para atacar Ashley De zaguero Se le va Ancho El ataque Buscó línea Y no La encontró Punto Para el equipo De Yeka 22 a 23 Al saque Linda Rodríguez Jugadora Número 9 Del equipo De Yeka Recibe Pamela Armabechi Por el centro Para Cuello Se confunden En la defensa No hablaron Matute No habló Rodríguez El balón Se viene Al piso Set point Para el equipo De Zenith Recta Final De este Segundo Set Al saque Talía Plaza Recibe Daniela Para atacar Pacheco Defiende El equipo De Zenith La va a pasar Pamela Nada más De nudillos Se viene Noguera Al fondo Diagonal Defiende Luisa Crespo Lo va a buscar A cuello Por opuesto Hay defensa De Matute Y ahora viene Noguera No deja Caer Zenith Ese balón La corre Pacheco La va a pasar Rodríguez Al fondo Buena defensa Bueno Recursos De Ashley Pero no hay asistencia Entre Cuello Y Pamela Guevara Punto número 23 Para el equipo De Yeká Ayayay Y más Ayayay Lo puede empatar Yeká Seguimos en set point Para el equipo De Zenith Agaparra Los cuencanos Al saque Pacheco Defiende Luisa Barmal Betsy La busca Cuello Y la tiene El set Volvemos En unos segundos Aplausos 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 Gracias. 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 Tercer set al saque Betsy Meléndez. Será el último. ¿Habrá alargue? Está aquí mi amigo, colega, compañero, colágeno vivito, Don Boris Cereceda. Así que me voy a preguntar yo mismo. ¿Hernán? ¿Va a haber alargue? Querido Hernán, creo que no. Creo que ese nil se lo lleva en tres sets. Así estamos. Vamos. Locos por el voleibol. Locos para el voleibol. Todo por ustedes. Al saque nuevamente, perdón, al ataque nuevamente. El equipo de Zenith. El equipo de Zenith. Que ya gana 1-0 este tercer set. Bien, Pamela ahí arqueándose toda. Le pitan. Doble. A Allison. Y es el 2-0 para el equipo de Zenith. Y es el 2-0 para el equipo de Zenith. Lo toca Cuello. Ataca Rodríguez por el centro. La contiene Ashley. Va Matute por opuesto. Resta potencia Naomi Cuello. Y ahora va Rodríguez De Yeka Se viene por opuesto la toca nada más Ashley Chiquito Matute se abre Va a atacar por opuesto No llega Ashley No llega Luisa Casi se lastiman entre las dos Empata el partido Yeka Le pone bueno este tercer set Al saque Cuez Recibe Luisa Se resbala Betsy No puede reaccionar Punto Número tres Para el equipo de Yeka Al saque nuevamente Allison Se confunden ahí En la entrada del ataque Entre Ashley y Cuello Intenta buscar De cuatro a cuatro Rodríguez Se le va ancho ese ataque Y empata el partido Zenit Ataca Matute Gran ataque de plaza Naomi Cuello Por el centro Punto número cinco Para el equipo de Zenit Al saque Pamela Guevara Del equipo de Zenit No hay resolución No hay asistencia Falla en la recepción Plaza Obliga a fallar a Betsy Que la busco debajo Debajo de la net Como pudo Punto número cuatro Para el equipo de Yeka Al saque Linda Rodríguez Número nueve Ahora bastante participativa En ataque y defensa Del equipo de Yeka Junto a Anabella Torres Gran ataque Ashley no Fue buena Fue buena la intención Busco línea en paralelo Pero se le va un poquito Ancho Y empata el partido El equipo de Yeka Cinco a cinco Toca la net de ese saque Toca la net de ese saque Complica a Palacios Perdón a plaza Pero resuelve La cuando no de Zenit La que siempre está La as De ese equipo Ashley Chiquito Número trece Al saque Naomi Cuello Toca la net Y cae Punto número siete Para el equipo De Zenit Siete a cinco Para bloqueo En el equipo de Zenit Tenemos a Maybe Cuello Y Ashley Chiquito Jugadoras que pasan fácil El metro setenta Metro setenta y cinco Si mal no estoy Si mal no recuerdo La pasa Ashley De voleo Nada más Complica Matute Va a atacar Anabella Resuelve Con una colocación Fuerte Punto Para el equipo De Yeka Seis a siete Al saque Anabella Torres Del equipo de Yeka Del equipo Cuencano Jugadora número quince Toca la net Maybe Dándole así El empate Al equipo De Yeka Tiempo Solicitado Por Osvaldo Arauz De TDS Zenit Volvemos En unos segundos Adiós 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 Betsey Betsey Maybe Si Maybe 8 Si Correcto Va a atacar Ashley Letal Ashley Killer Imparable Por su lado No hay quien La detenga Amárrenla Por favor Por favor Mientras que Del lado De Yeka Rodríguez Ahora Manotazo fuerte Desde el zaguero Que toca en la net Y se desliza Hacia el piso Punto Para el equipo De Yeka La pasa Bessi Nada más Segundo toque Se viene el ataque De los cuencanos De las cuencanas Mejor dicho Gran defensa De Daniel Erazo Pero el balón Cae fuera Y es Punto Número 9 Para el equipo De Zenith Acá A plaza Del equipo De Zenith Se viene el ataque No Ustedes creían Que iba a haber ataque Pues no Segundo toque Genialidad De Bessi Menéndez Punto Número 10 Para el equipo De Zenith 8 Tiene Yeka Ingresa Nicole Salgado En el equipo De Yeka Sustituye A Linda Rodríguez Recibe Noguera Ella mismo Se va a encargar De atacar Ataque Ataque Estratégico A la línea Punto Para el equipo De Yeka 9 a 10 Cambio En el equipo De Zenith Ingresa Me parece Que es Michelle Romero Con el 14 Si Sustituye Atalía Plaza Al saque Noguera Cuello Atacó Puesto Se le va Largo No encuentra Cancha Punto Para el equipo De Yeka Y se empata El marcador 10 a 10 Otro punto Del equipo De Yeka Esta vez De Zack Noguera 11 a 10 Al saque Noguera Fuerte La está poniendo La complica Palacios Betsy Trata De llevarla A la net Punto Número 12 Para el equipo De Yeka Ingresa La experiencia De Mariela Pérez Tres años Ocho veces A ti te digo Saque De Noguera Mariela Pérez Líbero De Zenith Que no había tenido Minutos O mejor dicho Puntos En cancha En este partido Buena defensa De Michelle Romero De Zenith Va por Zaguero Ashley La contiene Y ahora Va Nicole Defiende Mariela La va a poner Para Cuello De puesto Buena defensa De Daniela La pasa Nada más Allison Y ahora Arma para Mercedes Spin Que defiende No, no era Mercedes Perdón Es Maybe Perdón Maybe La 8 Es la 8 Es la 8 Es la 8 Es la 8 Sí, era la 8 Maybe Cuello Que definía el punto Número 11 Para el equipo De Zenith Abajo por 1 Contra Yeka El saque Maybe Recibe Noguera Arma de Fescuoso Allison Va a pasarse Bien El ataque De Zenith Bien Bien Por el centro Naomi Cuello Esta vez Girando Por completo Hundiendo El balón 12 a 2 El marcador En el saque Maybe Recibe Noguera La saca Allison De zona Va Matute Por favor Me pongo de pie Para aplaudir A esta jugadora La número 13 Ashley Chiquito De Zenith Que potencia Desde donde esté Punto número 13 Para el equipo De Zenith De zaguero Esta vez Y ahora se va Largo El saque De Maybe Y se empata El partido 13 a 13 Al saque Pacheco Verónica Pacheco Número 7 Recibe Michelle Perfecto Para ver Si va a atacar Naomi Defiende Matute La trae Pacheco La va a pasar Noguera Nada más Se viene El ataque De Zenith Pero no La pasa Betsy Y ahora Anabella Buena defensa De Mariela Se pasó Betsy Se pasó Betsy Si Yo también Lo vi Punto Número 14 Para el equipo De Yeka Y ahora Buen ataque De Naomi Nuevamente Por el centro No la pudo contener Anabella Y no pudieron Defender En el equipo De Yeka Cae el balón 14 14 14 El marcador Figura similar Al centro anterior Donde estuvo Apretadito No pasa Anabella Nada más Mariela Doble positivo Para Betsy Se viene Ashley Los corazoncitos De la barra Por el ataque De Ashley Punto Número 15 Para el equipo De Zenith Extraordinario Ataque Deliciosa Definición De Ashley Muy chiquito El saque Betsy Recibe Daniela Y la pasa Nada más El equipo De De Cabra Se viene Por punta Se le va Ancho El ataque A Pamela Guevara Recibe Mariela Perfecto Para Betsy Se viene Por el centro Ashley Toca Nada más Va a armar Gran bloqueo De cuello Buena defensa De Pamela Todos la ven pasar Y la defensa De Pamela Termina siendo Punto Para el equipo De Zenith 16 A 15 Ahora el saque Pamela Arma Arma Para Matute Hay defensa En Zenith Con Mariela Tres años Ocho meses No la vi No la vi adentro Pero no En línea Y el arco La vieron fuera Punto para el equipo De Yeka 16 A 16 Al saque Nicole Si 10 Nicole Salgado La va a pasar Michelle Nada más Muñequea Al fondo Nicole Le va Perfecto Para Alison Va Anabella Esto le va Ancho Punto Número 17 Para Zenith Intentó Colocar Anabella Pero no logró Cambio En el equipo De Zenith Ingresa Kylie Por Naomi Cuello Al saque Saque Es festivo El saque Complica Daniel Araso La va a pasar Noguera Bien Gran definición De Noriega Ha tenido Buenos ataques En este partido Buenos puntos 17 A 17 El marcador Al saque Anabella Torres Y se estrella En la net Anabella Me parece Que es el tercer Saque Que se estrella En la de cuadritos Por parte de ella En todo el partido Punto Número 18 Para el equipo De Zenith Y al saque La mejor jugadora Del equipo De Zenith Ashley Chiquito Ataca Matute Paralelo 18 A 18 Y acá Lo empata No se quiere ir Quiere forzar A un cuarto set Del equipo De Cuenca Saque Saque de Matute Para Cuello El servicio De Betsy Punto Número 19 Recta final Ahora si De este Tercer set Cambios Cambio en el equipo De Zenith Ingresa Mercedes Para reforzar Para reforzar El bloqueo Sale Betsy Toca el bloqueo De Mercedes Arma Ashley Hasta armadora Y ahora se confunde Meyly en el ataque Punto para el equipo De YK Ingresa nuevamente Betsy Al saque Noguera Recibe Michelle Romero Va a atacar YK Nicole Nicole Salgado Pone el punto Número 20 Para YK Lo está ganando El equipo Cuencano 20 a 19 Es la recta final De este Tercer set Al saque Noguera Recibe Pamela Va a atacar Cuello Al fondo Empata El partido El equipo De Zenith No va al saque Maybe Cuello Arma Allison Por cuatro Corre Nicole Se había pasado Se había pasado También Cayó fuera El balón Punto número 21 Para el equipo De Zenith Al saque Al saque Al saque Baby Punto número 22 Para el equipo De Zenith Al saque Maybe Maybe Cuello Recibe Alisson Ahora nuevamente Para Rodríguez Se viene Ashley De zaguero Tan sencillo Como cuando hay un penal Y se la dan a Messi Tan sencillo Como cuando hay un penal Y se lo dan al Kitu Tan sencillo Como cuando hay que resolver Y se la ponen a Ashley Punto para el equipo De Zenith 23 a 21 Que gran jugadora Esta zurda Del equipo De Zenith El ataque Pamela Guevara De Zenith La pasa Ahí está En la defensa Betsy La va a pasar Ashley Nada más La buscan Por cuatro Linda Rodríguez Intentó buscar Las manos En el bloqueo Y ahora es Set y match point Para el equipo De Zenith 24 a 21 Gran actuación Del equipo Cuencano También Saca de Betsy Recibe Daniela La va a buscar Por detrás Anabella Gran defensa De Mariela La pelea Pamela Arriba En la net La pasa Rodríguez Se viene El ataque De cuello Define Set y partido Para el equipo De Zenith 3 a 0 Felicitaciones A las guerreras En cancha A los técnicos A los árbitros Volvemos Con el siguiente Partido Un segundo Un segundo Minuto ¡Vamos! ¡Vamos!